Si los mares no apestaran a petróleo, si los bosques no se convirtieran en ruidosas ciudades, si la contaminación cesara, si los hombres se trataran todos por iguales, si mi madre no llorara, si el hambre a miles de personas no azotara, si para algo beneficioso hubiera existido Pinochet, si aún viviera el Che, si el familiar o el amigo que se fue volviera, si la deuda externa desapareciera, si no tuviera que trabajar para sobrevivir a aquel niño, si tú obsequiaras besos y cariño, si ese otro niño no durmiera en la calle y supiera leer y escribir, si los ricos, su riqueza con los pobres quisieran compartir, si se pudiera oír la risa y no el llanto, si tú no alaras tanto, si mi canto te hiciera olvidar esa herida, si se encontrara la cura para el SIDA, si la vida fuera sinónimo de felicidad y no de dolor, si existiera eso a lo que llaman amor, si el rencor y el odio tu mente no gobernaran, si los asesinatos en las escuelas pararan, si no mataran como perros a los que tratan de cruzar la norteña frontera, si cada cual en su país feliz viviera, si usted me diera lo que le he pedido, si la guerra de Vietnam y los bombardeos a Hiroshima y a Nagasaki jamás hubieran existido, si no hubiera sido realidad lo de Chernobyl, si en un planeta menos contaminado pudiéramos vivir, si al yo morir el mundo entero ya conociera mi voz y me mostrara su rostro Dios, si los dos, tú y yo, reconociéramos nuestros errores, si los tiempos en que vivimos fueran mejores, si para llegar a las flores no hubiese que pasar por las espinas, si en el mundo entero fueran gratuitas la educación y la medicina, si de la cocaína no hubiese sido esclavo Maradona, si la incultura no abundara allá en mi zona, si allá en Roma el Papa entrara en razón, si no existiera la globalización, si mi canción tú ignorante la pudieras comprender, si en libertad mi ideal se pudiera ver, y si pudiera ser W. Bush inteligente, sería bueno, claro, sería lo mismo pero diferente.